Música Me dirijo hacia el monumento de la revolución Vamos a hacer una rutina hoy con los turboguerreros Vamos a ver como nos va El monumento de la revolución 5 de la mañana Estamos levantados, listos Y el cañón Y el hotel Buenos días Buenos días Y aquí vamos A la guerra Bueno, yo no es que conozca mucho el monumento No sé para dónde voy Pero aquí vamos al encuentro Con los chicos En el monumento de la revolución Son más o menos las 6 y media de la mañana Ustedes pueden ver las calles están un poco desiertas O sea, lo que yo voy a hacer es A caminar hasta allá Voy a correr un poco para calentarme No sé si ya estoy perdido Aquí la verdad es que yo pensé que A las 6 Casi a las 7 de la mañana Iba a estar Ya de día Como sucede en Medellín A las 7 Ya es de día Pero veo que aquí todavía es de noche Está oscuro Pero no pasa nada Así allá vamos Bueno, yo ya llegué aquí Al monumento de la revolución Ya estoy aquí Aquí son las Faltan 10 para las 7 de la mañana Tempranito como siempre Y aquí estoy Llegando Un muy bonito lugar Les voy a mostrar ahorita un poquito Ahí están los nombres de las ciudades Querétaro, Cuernavaca Colima San Luis de Potosí Donde están Cada uno de los guerreros de Turbo Steps Los Turbo Guerreros Ok, ahora vamos a entrenar No sé si es posible hacerlo aquí Ustedes Sí Y aquí estamos Ok, ok, ok Ok, eso lo vamos a hacer ¿Dónde? Pero yo no veo un espacio aquí Donde podamos A ver Bueno, aquí estamos ya En el monumento ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Dónde podemos hacer? Es que ¿Y qué dice la...? Sí ¿Sí? Sí Y no dice nada ¿Puedes estar tú aquí enfrente? Y ya todos los demás para abajo Y no dice nada No 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 De fondo a eso Tú aquí Darte un poco de luz también ¿No? Ahorita empieza a amanecer Sí Sí Esperemos que amanezca un poco más ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a... No Lo hacemos... La gente ayer venga Sí Sí, llegué ayer. ¿Qué tal fue en el evento? Súper, me acosté como a las 3 de la mañana. ¿Qué? ¡No nos vamos! Me acosté bastante tarde. ¿Dónde andás? Y nada, estábamos allí en el teatro Metropolitán, eso. ¿Qué tal? ¿Vas a la ciudad de México? ¿Ah? ¿Es tu lugar? ¿Vas aquí? No, ya estuve en Cancún hace 15 días. ¿Pero aquí es la ciudad de México? Sí, aquí sí, la ciudad sí. ¿Es tan bonito como Cancún, pero te queremos mucho? ¿Qué tal? Es muy bonita, la ciudad de México está muy bonita. Sí, sí. Está muy bonita. ¿Te das cuenta la, la, la... ...el movimiento que tiene? No, que ya te hago tanta esto. Es que no nos importa. Es que has hecho para 10. Sí, sí. ¿Has hecho para 10? No, 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 no. Yo te voy a hacer 10. ¡Hale, chulo, chulo! ¡Hale, 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 chulo! Esperemos que no nos digan nada ahorita. ¡No, no! ¡No, no, no es mi hermana! ¡Sí, sí! ¡Pau, no! ¡Levantamos, sí! ¡Levantamos de aquí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Aquí tenemos caballos! Vamos a empezar. ¡Sí! Vamos a empezar ahorita la... Sí, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar un poquito más tarde que... Que llegue más... Que después llegue... Hay gente que viene viajando y... Entonces hay que valorar el esfuerzo de las personas que se están... Pues yo pensaba que a las 7 aquí en México ya había amanecido. En Medellín, ¿no? En Medellín ya está ahora, ya estamos de día. ¡Vamos! ¡Vamos desde Playa del Carmen a verte! ¡Allá estuvo en Playa del Carmen! ¡He acuerda para Pausto! ¡Pausto! 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 ¡Ok! Bueno, vamos a seguir chicos, tomen aire, tomen aire Tomen aire que esto acabo cuando yo diga, cuando yo diga No me canse, ustedes se cansan, ¿sí o no? ¡Sí! Ok, chicas y chicos, ¿estamos listos? ¡Listos! ¡Oki doki! ¡Let's go! Una, arriba, dos, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, nueve, diez más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, mantenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Toma aire! Esto es, posición, nos estiramos, siente que estira, buen trabajo, cambiamos, estiramos. Todos amontonados, hombre. ¿Cómo vamos a tomar la foto y estamos todos amontonados? ¡Sí! Háganle dos, campeones. Ok, ¿cómo hacemos entonces? A ver, alguien que proponga. ¡No! ¡Aquí, mijo, fíjole! ¿Cómo somos? ¡Hagan dos, peón, manchones! ¡Vamos, ahí, aquí! ¡Porque tenemos dos, peón, paná! ¡Por eso es lo que queríamos! ¡Y nosotros organizamos, no podemos andar allí! ¿Por ahí estoy diciendo? ¡Me pongo hacia allá, pero no me dejan! ¡No, por ver, por ver, por ver, por ver, por ver, por ver, por ver... ¡Por eso vamos a hacerlo hacia allá! Y ayer así la tomamos, pero no me dejan. ¡Va, pues! Porque si no viene el baño, tomamos la foto. ¡Va! Tienes mi guardaespalda aquí Eso ahí que no es Yo no conozco aquí ¿Cómo es eso allí? Pero ya no empujes Mira, ya está allí Bueno, vamos pues, suéltame 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 ¿Puedo ponerme allí? Ya yo me pongo allí Yo me pongo allí ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me pongo allí ¿Lo hacemos? Va, va Va, va Va, va Yo me pongo aquí Una parte pongo aquí Va, yo me pongo aquí, va Va, aquí, aquí ¿Listo? ¿El primero? Ya, ya Ya, ya está ¿Cuánto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a poder así Chicos, chicos Vamos, vamos Vamos a la foto La foto aquí Va La foto aquí 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 Dejen los organizadores Dejen de salir No, por lo menos Dejen de salir Va 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 con la niña Un selfie Un selfie aquí Tiene cada niña vamos a hacer entonces guerreros así no vamos a poder chicos así no vamos a poder va a entrar a la fila va a entrar a la fila va a entrar a la fila va a venir a la fila antes que venga la policía y ya no pierde el chuzo antes que venga la policía y nos cierre vamos a poder después de tomar la foto los que tomaron ya pueden ir saliendo los que tomaron pueden ir saliendo ya no pierde el chuzo así no podemos vamos a ir a la fila vamos a hacer la fila vamos a salir camisadamente camisado camisado es que estamos ya se puede si lo hacemos camisado me quito la camiseta la fila va vamos a ir organizado vamos a ir organizado vamos a ir organizado es que dispare ya madre esa 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 ella ella ya señor ya va vamos a ir vamos a ir ¿qué hacemos entonces? ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? por favor ¿qué hacemos entonces? ¿qué hacemos? chicas ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ella ya se tomó la foto, déjenla salir ¿Cómo hacerlo? Ya con ella, con ella ¿Dónde está su historia? Va, ya, ya, va Ahora que no Tranquilos, tranquilos Tranquilos Vamos a la cámara que se funcione Vamos ahora con ella Sigue ella, mira, nosotros venimos formados Traen las cámaras que se funcione Tranquilos Traen la cámara primera antes de venir Estoy haciendo más cardio que hace rato Con tantos pinches empujones ¿Cómo hago aquí? Aquí estamos todos sudados Nos ha tocado Nos perdimos un poco aquí de regreso al hotel Había muchísima gente Muchas gracias México por el cariño Y la verdad es que La he pasado súper aquí en En el DF Y pues nada Ahora tengo que irme Tengo que Tengo que, me recuerden a las 9 de la mañana Ya son casi las 8 y 45 Tengo que entrar al hotel Cambiarme Y pues nada Espero que nos veamos pronto Chicas y chicos Buen trabajo guerreros Okidoki Yes